Hombre, Domingo, perdón, coño, Domingo soy Enrique, el de la Mili. Ah, Enrique, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal tu vida, hombre? Bien, muy bien. ¿Te casaste? Sí, me casé hace cinco años. Me alegro, ¿y tienes hijos? Pues sí, dos, uno de dos y otro de cuatro, vaya. ¿Y a qué te dedicas? Pues nada, soy representante. Representante. ¿De qué? De libros. Mira, precisamente tengo aquí la historia de España en fascículos, que es una maravilla encuadernada en piel. Ya, ya, hombre, pero... Son doce tomos. No, yo tengo, yo los tengo todos ya. Pues eso, joder. Tengo una librería que me regaló. ¿Tienes otro? Precisamente, a un amigo no lo vas a hacer un feo, joder. Mira, a ver, toma, toma. Es una maravilla, mira, te lo mandamos uno al mes. En doce meses, lo que pesa. Vivo en un ático como... Aquí tengo un recibo del banco, fírmeme aquí, me lo paso. Hombre, por favor, me lo paso, mejor dicho, por banco. No, no, hombre, un amigo lo vas a hacer aquí, aquí abajo. Y te lo paso por banco, ¿eh? Vale, recibirás uno cada mes, ¿eh? Vale, dile qué más de mi parte. Venga, ya verás cómo te va a gustar mucho, ¿eh? Bueno, sí. Gracias. Oye, me alegra mucho haberte visto, ¿eh? Oye, encantado. Venga, hasta otra. Bueno, adiós. Hasta luego. Qué morro, tío, la gente. Es increíble. Y esto para ti. ¡Hombre, domingo! ¿Cómo estás? Me duele mucho de verte. Hace un rato. Sí, hombre, ¿te acuerdas de mí? ¿De la mili? No, de hace un rato. ¿Qué tal? ¿De la mili? Sí, de la mili, ya. Claro, que me casé. Y con cuatro hijos, dos. No, 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 tengo dos hijos, uno de dos y otro de cuatro. De dos y otro de cuatro. ¿Y soy representante? Claro, eres representante. Mira, precisamente llevo aquí una enciclopedia fenomenal inglesa. Es que te va a encantar. Pero si yo... En veinticuatro tomos, nada, ningún problema. No, no, se acaba, acabo de leerla. Tómala, tómala. Hombre, a un amigo no le vas a hacer un desprecio, ¿no? No, a ver. ¿Qué remedio? Mientras veas el autobús. Firma aquí, te la paso por el banco, ¿eh? Uno al mes y en veinticuatro. Al cincuenta por ciente por ser tú, ¿eh? Enrique, de verdad. Ese por supuesto. Venga, domingo. Ya. Firmay. Dile al otro también que va de mi parte. Que te va a encantar, ¿de verdad? ¿De acuerdo? Sí. Me alegro mucho por ti visto, ¿eh? Este no lo tengo. Hasta luego, bajo. Adiós. Enrique. Voy a dar la mili pa' esto. Hombre, domingo. ¡Hombre, Enrique! ¡Me cachis! ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bueno, soy Enrique, ya lo sabes. De la mili, Enrique Asensio. Tengo dos hijos. Uno de cinco años. ¿O hace cinco años que tienes dos hijos? No, no, no. Tengo uno de dos y otro de cuatro. ¡Pero sí lo sé! Y me casé hace cinco años. Ah, yo me casé hace cinco años. ¿Qué coño me importa? Y soy representante. Eso. ¿De libros? De libros. Y precisamente llevo aquí un enciclopedia inglesa. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Déjame que te lo cuente. ¿Sabes qué pasa? Enciclopedia inglesa. Tengo que decir primero que no sé leer. ¿Pero cómo que no sé saber leer? Claro. ¿Cómo me vas a vender un enciclopedia inglesa si no sé leer ni el marca? Vamos, es que... Ni lo recibo de la comunidad, Leo. Escúchame, es que esto, aparte de enciclopedia inglesa, lleva la mitad del libro, cursillo intensivo para aprender a leer. Pues si no me lo dices, no me entero. Mira, firma aquí. Firma aquí, miras. Esto es un recibo del banco. Pero hombre, Enrique. Oye, no me da, Enrique. Domingo. Oye, esto no será inocente-inocente. Que sí, que estás forrado. Mira, firma aquí y te lo vamos a pasar cada 15 días un tomo de estos que tienes la mitad para aprender a leer. Ya lo tomo. Y la mitad para aprender inglés. Sí, ya me lo voy a tomar. Con patata me lo voy a tomar. Claro. La culpa no tiene el ayuntamiento, te lo traen los automúsicos a tiempo. Venga, hombre, que te va a encantar. Bueno, no me lo das, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, pues hasta luego, ma gente. Adiós. Gente en tu sillón. Gente tierno. No hace que te vamos a comer morro. Venga, hambre. Madre mía. Cuando venga un pobre se va a poner ciego. Va a poner un puesto en el rastro. ¡Eh, Domingo! Enrique. Pero, macho. De la mili. Claro. Dos hijos. Uno de cuatro y otro de dos. Sí. Hace cinco años que te casaste. Sí. Y tienes la mujer en la maleta. Hombre, por fin te has aprendido. ¿Cómo estás? Los míos saben de tu mujer también. No, que tontería. Mira, tengo aquí dentro una enciclopedia. Ay, 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 pero que no te dice una cosa. Perdona, perdona, perdona. Es que no veo, no veo. Estoy perdiendo la vista. No, no, no. No sé, ni leer, ni veo. ¿Ves aquel? ¿Aquel allí donde pone Banco Vitalicio, seguro en la pedreña? No, no, no veo. Pues yo tampoco. ¿Aquí no lo leo? Mira, tú ya hay no saber leer. No puedo ver. ¿Y por qué no saber leer? No veo porque es una cosa que me enseñaron de pequeño, pero claro, nunca he tenido tiempo para seguir estudiando. Y bueno, no leo ni el marca. Domingo, en cada familia hay un granito. Hay un granito. Hay una ovejita negra. No pasa nada. No pasa nada. Pues tú eres una fallera llena de granos. Yo te voy a dar unas gafas multivisión para que tú lo veas todo. Con esto ves hasta 10 kilómetros de distancia. Pruébatela. Pero no, pero si no, ni gafas necesito. Sí, hombre, púntelas. Que me parió con la gafa. ¿A qué bien? ¡Hombre! Que me da el banco, que me da el banco. Claro. Mira, te lo paso recibo por banco, te lo tomo dentro de 90 días y no te enteras. Se me lo paga siempre veces. No me voy a enterar ni de lo que voy a firmar. ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde tú con la mano? Ahí, ahí, firma aquí. ¿Aquí quieres que firme? Nada, lleva de mi parte y que me estoy quedando ciego. Que no, que te van a encantar, ya verás, ¿eh? Bueno, pues gracias. Hasta luego, este balote. Adiós, que te vaya bien, ¿eh? Y a ti también. Hasta luego. ¡Hombre! ¡Tasi! ¡Hombre, Domingo! Mira, pero tú sabes que yo también soy vendedor de artículos de regalos, ¿sabes? Sí. Y, y... Y, eh... ¿Eh? Y te vendo yo ahora.